La luz se ha quedado muy atrás Salir de la realidad y no sufrir Te pido otra vida Esta oportunidad Debe haber otra salida Para poder escapar Esta juventud en la vida A este niño que vieron de las FARC de apenas 10 años Lo sorprendió la muerte en las afueras de Guayabetal El niño agonizó durante 45 minutos Frente a las cámaras de los reporteros Desde las 6 y media de la tarde Una manifestación recorre Madrid Para condenar la muerte de un menor Un chaval de 16 años Apuñalado este mediodía En una pelea que ocupó neonazis y otro antifascista Caminando con la muerte Estoy siguiendo libertad Y ubicando los estigmas Que sufre esta humanidad No hay libertad No hay igualdad No pensemos en llorar En tus alas ya volar Acompañado de la muerte Acompañado de la muerte La muerte en las afueras de Guayabetal Es algo tan cotidiano Que a nadie le duele